Y hablando de inspiración, precisamente, y volviendo a tu metáfora, que son 8, 9, 10, 11, bueno, sé que la sigues creando, no tengo el número exacto de cuántas hay, ahora sí que la revisamos todas un poquito, pero qué suerte que la hayas hecho porque han ayudado a comprender muchos aspectos concretos de tu mensaje que no estaba la sociedad acostumbrada a escucharlo. Entonces, sé que hay muchas, aquí me he apuntado algunas, la del paso de cebra que ha mencionado, la del abuso emocional de la alfombra, que también es muy conocida, la luz roja, el interruptor de la luz, la del tren, el plato de comida o el alimento del niño, la del vaso del agua, la niña mirando a mamá, la mochila emocional, que también hemos hecho mención a ella, el puente de la adolescencia, del desorden psíquico. Como te digo, hay muchas y quizás a lo mejor podríamos incluso hacer un día una entrevista solo de metáforas, pero está bueno, ¿no? Podríamos hacerla. Podríamos hacer una entrevista solo de metáforas y podríamos incluso editar trocitos y decir, metáfora de tal, pum, metáfora de tal, sí, sí, bueno, lo vemos. Lo vemos, lo vemos, lo vemos. A mí me gustaría pararme un poquito en la metáfora más conocida como la de la alfombra, la del abuso emocional, porque bueno, he aprovechado que sé un poquito de dónde viene esa metáfora y me gustaría sacar un poquito más de ti, por si te apetece contarlo. Esa por un lado y por otro lado la del tren, ¿no? Porque muchas veces ha mencionado siempre, ¿no? Y no solamente en esta entrevista que estamos hablando muchas veces de leyes universales que todo el mundo necesita, ya no solamente los niños. Entonces me gustaría que metiéramos ahí un poquito en juego el papel o el acompañamiento de la pareja con esa otra metáfora del tren, ¿no? Que de alguna forma hoy nos desgranes un poquito más estas dos metáforas. Ok, fantástico. Bueno, primero que todo me gustaría comentar por qué me gusta utilizar metáforas, porque me di cuenta con esta necesidad de compartir, para mí a la hora de compartir y divulgar no va de mí, va del otro, de cómo puedo ayudar más al otro, cómo puedo inspirar más al otro, cómo puedo, para mí es primordial ayudar a alguien a tomar conciencia para que quiera hacer las cosas de otra manera y pueda realmente hacerlas. Y cómo comprender algo tan complicado para la psique humana, lo que es el trauma, la herida primaria de nuestro niño interior, cómo domina nuestra vida, qué es esto del niño interior, yo no tengo un niño aquí, yo soy una adulta, ¿no? Cómo que mi madre, pero si eso hace 40 años, ya está olvidado. Entonces, cómo incluso a estas personas, con todo el amor lo voy a decir, reticentes, que dicen, no, 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 que queremos negar la verdad porque... Aceptar que no recibí lo que legítimamente necesitaba duele mucho. Aceptar que mi padre o mi madre no me amaron como yo necesitaba duele tanto, que a veces es el primer paso que necesitamos abrir para luego poder criar. Entonces, me encanta este tipo de forma de comunicar con la metáfora porque se pone un ejemplo que no es algo que yo digo, sino que es casi algo que se demuestra por sí mismo, cae por sí mismo, ¿no? Es como si a alguien le quieres explicar el proceso de la lluvia, tal. Bueno, pues vamos a un sitio donde está lloviendo, ve y lo ve por sí mismo y dice, ¡guau! Entonces, la metáfora de la alfombra para mí es, la alfombra simboliza el abuso emocional de mamá hacia mí. Luego lo podemos aplicar a papá y demás adultos, pero para mí la relación con mamá es la más importante, la primera que tenemos y que va a determinar todas y cada una de nuestras relaciones posteriores. Por tanto, por eso es tan importante la de mamá. ¿El abuso emocional qué sería? Imagínate, todas nosotras como madres no nos libramos, tenemos nuestra alfombra emocional. ¿Pequeña como un tapete? Fantástico. ¿Grande como un campo de fútbol? Cuidado. Entonces, esa alfombra emocional va a simbolizar el qué, lo que es verdaderamente importante para mamá, lo más importante para mamá. El orden, la limpieza, que estudie, qué tal, qué cual. Sus obsesiones, sus necesidades. No solo lo más importante para ella, sino también lo que detesta, lo que no soporta, lo que no le gusta, lo que juzga, lo que critica. Todo eso está aquí delante y yo veo que es importante para mi madre y yo veo qué necesita mi madre, de qué se altera mi madre, qué es lo que valora. Y entonces, si yo soy una niña pequeña, 4 años, 3 años, 5 años, 7 años, 12 años, para que mi mamá me vea, para que mi mamá me sostenga, para que mi mamá me ame condicionadamente, tengo que estar por dentro de su alfombra mirándola y haciendo lo que a ella le gusta y necesita, pero por otro lado, evitando lo que le molesta y detesta. Mientras yo esté por dentro de la alfombra, ¿qué recibo? Mirada, atención, amor condicionado. ¿Pero qué pasa si estoy por fuera? ¿Porque mi necesidad motriz? ¿Porque yo quiero hablar? ¿Porque no me gusta el brócoli? ¿Porque quiero vestir distinto? ¿Porque quiero salir con aquella persona que a ella no le gusta porque no quiero seguir esta carrera? ¿Qué pasa cuando yo soy yo misma y estoy fuera de la alfombra? ¿Qué le pasa a mamá? Mamá no me ve. Mamá se enfada, mamá me juzga, me critica, me retira la mirada, el amor. Si es violenta, a lo mejor me castiga, me grita y me pega. Si no es violenta, a lo mejor es pasiva, simplemente me deja de hablar y me rechaza. Se hace la víctima después de todo lo que yo he hecho por ti. Entonces, si es una alfombra pequeña y me salgo, no me ve, pero me ve un poco. Pero como tenga una alfombra de esas, de campo, de fútbol, con todas sus necesidades ahí, con todo lo que no... Y yo me salga, es que ya no me ve. Pero en cambio mis hermanos que están dentro los ve a todos. Y ahí polaridad entre hermanos. A ellos les ve, a mí no me ve, mal rollo entre los hermanos, nos pensamos que el mal rollo es nuestro. Y el mal rollo a lo mejor es porque mamá, fíjate lo que me hace tu hermana, no me llama. Suerte de ti, que siempre vienes a buscarme y tal. A ver, no estamos diciendo de no complacer a mamá, de no tener relación bonita con mamá. Estamos hablando de ese abuso emocional, dependencia emocional, violencia psicológica, chantaje, etc. Entonces, la alfombra es eso. Invito a revisar qué grado de alfombra emocional desplegó nuestra madre y dónde estaba yo colocada. Dentro de la alfombra, niña buena, no da problemas, estudia, se comporta, se acaba el plato, obedece. O estoy por fuera, mi hermana, rebelde, no estudia, fuma, bebe, se corta el pelo, se tiñe. Entonces, a veces hemos estado por dentro de la alfombra en infancia, pero en adolescencia ya duele tanto no ser uno mismo que salimos y el precio que tenemos que pagar por ser nosotros mismos es perder a mamá o por lo menos perder su aprobación. Y siempre en el juicio, siempre en la crítica y siempre en la queja. Entonces, la metáfora de la alfombra podría ir mucho más allá, pero principalmente sería este. No es nuestras necesidades, qué es importante para nosotras, qué es lo que no nos gusta y detestamos. Y yo invito a recoger nuestra alfombrita lo máximo posible para que nuestros hijos puedan ser ellos mismos a pesar de nosotras. Porque estamos en la etapa de dar a nuestros hijos y ellos están en la etapa de recibir. Entonces, si yo mantengo a mi hijo dentro de mi alfombra para que me mire y me complazca, no puede convertirse en la persona que ha venido a ser. Tiene que convertirse en la persona que yo quiero que sea. ¿Y por qué una alfombra? La alfombra, pues no sé exactamente por qué, pero lo vi como algo metafórico que pone distancia. Si yo estoy aquí y pongo una alfombra, la otra persona está ahí, pero a la vez es algo que se pueden poner cosas debajo, la puedo doblar y hacer más pequeña, ¿no? Para mí era algo bastante visual y movible, ¿no? Porque me interesaba que no fuera algo rígido. Porque si hago algo rígido en la psique, una piscina, es como que eso no puede cambiar. Y la alfombra puede cambiar. Puede ser grande, puede ser pequeña, puedo retirarla, puedo volverla a abrir, que es mi caso, ¿no? Yo estoy muy pendiente de a ver qué hago con mi alfombrita. No es muy grande, pero ahí sigue, ¿no? A veces antepongo cosas que... Pero bueno, es aquello de decir, venga, la doblo, estoy en una buena época de mi vida, ahora de repente la asciendo un poco, lo nombro, lo valido, ¿no? Entonces, no sé por qué pensé en alfombra, pero me vino así, ¿no? Ok. ¿Y qué hay de ese tren de la pareja? ¿Qué puedes contar? Claro. El tren... A ver, se me ocurrió tren precisamente porque a veces, pues... ¿Y qué hacemos cuando mi marido no vamos a la par? Porque él viene de una crianza más, bueno, más autoritaria, más tal, ¿no? Y yo estoy en la... Bueno, para mí lo verdaderamente importante no es que nuestra pareja piense como nosotras, sienta como nosotras, actúe como nosotras. Vamos, que sea un clon. No es necesario. Pero sí pienso que para practicar o criar de una forma consciente y para realmente poder permitir que cada niño pueda llegar a ser lo más cerca posible a la persona que ha venido a ser, sí necesitamos estar en la misma dirección. Que los dos miremos en la misma dirección. Al mismo nivel, como ese paso de cebra. Pues quizás no. Pero si estamos montados en el mismo tren y los dos vamos hacia Barcelona Sands, llegaremos a la misma estación. A lo mejor yo voy en el vagón 3 y mi pareja va en el vagón 8. No estamos muy cerca, pero mientras estemos en el mismo tren, vamos en el mismo destino. Y a lo mejor yo me puedo acercar al vagón 6 y decirle, cariño, no sé qué, no sé cuánto, pum, y le ayudo al 7. Yo me vuelvo al 3. Y así vamos haciendo. El problema es que estemos en la estación de tren y haya un tren que va hacia Barcelona y luego un tren que va hacia Gerona y yo me monte en el de Barcelona y él en el de Gerona y queremos vivir juntos y criar juntos. Pero yo desde el amor, el respeto, entender y sanar y acompañar y él, oidio, crítica. Pues ahí tenemos un problema. Por eso mi metáfora del tren de no es necesario que tu pareja y tú estéis absolutamente de acuerdo en todo, estéis en el mismo nivel de conciencia, sino que por lo menos estéis en la misma dirección. Mira, ¿qué te diría? Para mí es importante estar montados en el mismo tren, pero también podría ser que uno vaya en tren y el otro un coche. Mira qué te digo, ¿no? Y no van a llegar a la par, pero por lo menos van en la misma dirección. Y alguna dirá, ¿entonces qué pasa si estoy en la estación y yo voy a Barcelona y a la Gerona? Claro, ahí mi pregunta es, elegimos esa persona para ser el padre de nuestros hijos. Sabemos que hay muchas parejas que se separan después de tener hijos precisamente por eso. Y dices, es que los hijos lo cambiaron todo. No. Los hijos pusieron de manifiesto lo que ya había. Porque esa diferencia que tú ahora quieres ver, criar, acompañar desde ahí, y que tu pareja es autoritario y no respeta y lo mía y tal, eso ya pasaba. Pero pasaba solo contigo. Y como tú eres adulta, que no estabas de acuerdo, vale, vale, pues no vengas, ya voy yo con las amigas. Vale, vale, no te apetece. Vale, vale, pues tú tal. Cuando somos dos seres independientes es más fácil decir, bueno, pues este fin de semana no nos vemos. Bueno, pues tú te quedas. Bueno, pues ya lo haremos en otro momento. O me enfado y esa noche pues no duermo contigo. Con un bebé no podemos. Decir, mira, ¿sabes qué? Que tu padre no está de acuerdo. Hoy te vamos a pegar, insultar y castigar. Pero mañana ya seremos respetuosos. Ahí la mujer es como que decir, ahí ya no cede. Ya no va solo de ella. Ya es, no solo me trata a mí, que no me respeta, pero bueno, salgo una noche con mis amigas o voy a casa a mi madre y me consuela. Ahora ya es nuestro hijo. Muchas veces no es que el papá haya cambiado, es que simplemente se pone de manifiesto lo que había que no queríamos ver. Lo que hemos dicho antes, ¿no? La maternidad pone todo de manifiesto. Sí, sí. Y a veces mis heridas, esto me pasó a mí, ¿no? Es como decir, yo me di cuenta qué grado de madurez emocional tenía cuando tuve a Inara. Porque claro, yo había hecho todo mi proceso personal de superación. Cositas ya había tenido ese día tan crucial con mi madre. Ya, bueno, no, no, yo desde los 20 años, yo fui madre a los 34 por primera vez. Entonces yo llevaba ya casi 15 años de trabajarme. Primero la espiritualidad, luego esto, luego lo otro. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que vi no hay nada y ahí no hay escapatoria. ¿Por qué? Precisamente por eso. ¿Que hay dependencia emocional con mamá? Pues mira, un día pues no voy y tal, mira, las amigas me consuelo. ¿Que con una pareja no estoy muy bien? Bueno, mira, pues lo dejo, digo que es él el problema y tal y cual. ¿Que tengo un poco de dependencia? Bueno, no sé, le hago dos o tres llamadas, calmo mis celos, ya está. ¿No? Que no me gusta el jefe. Bueno, mira, pues no sé, cambio de trabajo. ¿Que tengo una adicción? Bueno, digo que no, que no es una adicción, que es que a mí me encanta comer no sé qué. No, no, es que yo tengo residencia de líquidos. No sé, lo camuflamos todo, muchas maneras, ¿no? Problemas de alimentación, dependencia emocional, con la pareja, con las amigas, tal. Los hijos no se puede camuflar nada. ¿Por qué? Porque cuando viene un hijo se pone de manifiesto mi verdadera capacidad de dar y amar y si me ahoga su llanto no hay nada que lo pueda disfrazar. Si me cuesta estar presente no hay nada. Si me corroe que se mueva o que no se acabe el plato o que, o sea, la maternidad no hay escapatoria. Y además de verdad, cuando te creías que ya habías hecho un gran trabajo, de repente eres madre, como te has dicho, para mi sorpresa. Y qué faena, pero qué suerte. O sea, qué suerte ver todo lo que todavía te queda por trabajar. Y yo también me pregunto qué pasa con todas esas mujeres que no son madres, porque aunque es duro... A ver, que la maternidad es una segunda o última oportunidad maravillosa para llegar a ser la mujer que hemos venido a ser. Sí, pero si no eres madre, también puedes hacer ese proceso, pero con todo el respeto del mundo, si me estás escuchando y no eres mamá, honestamente, la maternidad pone de manifiesto cosas que otros ámbitos de la vida no lo ponen. Entonces, yo no digo que no podamos sanar completamente una relación de mamá o mi dependencia emocional o un trastorno de alimentación o cosas como yo he sido testigo a las madres que acompaño desde nuestros cursos y formaciones, evidentemente. Pero la maternidad, me refiero, no te camufla. O sea, te lo muestra sí o sí. Que a lo mejor no eres madre y también lo ves y lo puedes trabajar, sí. Pero la maternidad no hay escapatoria. No es que solo siendo madre voy a sanar, sino que si se te había olvidado algo, si había algo que dices no era muy consciente, tranquila que la maternidad te lo va a poner delante. Totalmente, totalmente. Gracias, Ivonne. Me voy a ir ahora a una fecha. Vamos a volver un poquito, no muy lejos, 23 de mayo del 2019. Una fecha muy decisiva, tan importante para ti como para tu proyecto, que es cuando nace Starboss al niño. Primero fue un libro autopublicado, que quizás fue uno de tus grandes saltos vitales, pasar de algo que tú autopublicas y posteriormente llama a tu puerta una gran editorial, como Random House, que se puede decir que es la más grande ahora mismo, y decide pues hacerse responsable del éxito de tu obra. O sea, quieren ellos pivotarlo porque confían en ti. Entonces me gustaría simplemente volver a ese momento en el que sucede ese salto vital y nace tu libro así ya de mano de una gran editorial. ¿Qué pasó por tu cabeza, por tu corazón, por tu vida en ese momento? Guau. Si me paro 30 segundos a conectar con ese momento, me pondría a llorar. Entonces no voy a estar 40 segundos en silencio. Lo voy a contar rapidito, me voy a emocionar igual, pero la verdad es que fue muy emocionante el saber que una editorial de ese calibre, y os lo digo tal cual, no es porque fuera yo ni mi libro, sino que apostara por este mensaje. Para mí lo importante y lo que más me emociona es que algo que nace desde lo más profundo de mis entrañas, que si os digo la verdad, la gente dice sí, el mensaje de Ivonne, de acuerdo, porque sale de mí, de mi boca, de mi cuerpo, pero yo siento que estoy conectada con una fuente superior, con algo que a veces me baja una información o me llega una idea que me estoy duchando o estoy corriendo o estoy con mis hijos o estoy en silencio, lo tengo que apuntar y luego desarrollo esa idea y pienso, bueno, pues vale, pues lo he dicho yo, pero es como, es un mensaje, para mí es una verdad que está ahí, y yo simplemente le estoy dando voz, no la estoy bajando. Entonces, para mí ya escribir la primera edición fue increíble, porque le di voz a mi niña interior. Ya sabéis que yo soy o era disléxica, ahora ya no lo sé, pero a mí me costaba mucho escribir y escribir ordenadamente y las faltas y ortografía, pero bueno, ahora tenemos el maravilloso Word, que te lo subraya todo, la gente que te corrige el texto después, ¿no? Entonces, ya el hecho de atreverme a escribir, que a mí me encantaba escribir y no me atreví hasta los 41 años. Ese 2 de enero del 2012, que hice publicar a un primer artículo, yo escribía solo por y para mí. O sea, ya cuando salió mi primer libro en autoedición, para mí ya fue increíble. Claro, que se convirtiera en bestseller en Amazon, porque de los 20 de su temática era el que más se vendía, que la librería Casellas de Lleida lo quiso en su escaparate, bueno, podéis ver la historia que lo cuento en otros vídeos, en otros episodios, está en la web, en el apartado del libro. Todo eso para mí ya fue, no era como, uuuh, era increíble, ¿no? Un orgasmo emocional, no era algo, era tan emotivo que pasaba por la librería. Yo lloraba, es que me cayó una lagrimita, lo hemos conseguido y vos, mira, tenemos el libro ahí, no puede ser. ¿No era increíble? Cuando ya viene la editorial Penguin Random House, y os explicaré cómo fue la historia. Había una alumna, y voy a nombrarla, Laura Martín, alumna de mi curso online Sanar la herida primaria de nuestra niña interior, SHP. Bueno, pues ella es alumna, nos conocemos un poco en el online, en alguna reunión. Yo paso el tiempo y me olvido. O sea, tenemos cientos y cientos, incluso miles, ¿no?, de alumnas en el instituto. Bueno, pues de repente resulta que Penguin Random House estaba buscando un autor de parentalidad consciente que tuviera algo nuevo que aportar. Penguin, pues ya sabéis que la firma Grigalbo, pues tiene varios libros de crianza y educación. Pues buscaban un autor que tuviera algo nuevo, algo distinto, algo revelador. Y tenían tres o cuatro autores encima de la mesa. Pero yo no estaba entre esos tres o cuatro autores. Y se ve que la editora en aquel momento, ahora estoy con Teresa, pero en aquel momento era una tal Rocío. Resulta que era compañera de la universidad de esta tal Laura Martín, que era alumna mía de ESANAR. Y habló un día, ay, mira, pues no sé qué, ahora estoy aquí con la editorial y tengo que hacer una selección y presentar a dirección, pues unos cuantos autores. Y me han pedido, pues esto, ¿no?, que busque, que haga una selección de autores de parentalidad consciente, tal, tal, tal. Y esta Laura Martín le dice a Rocío, y conocéis a Ivonne Borda, ¿verdad?, de su libro Dar Voz al Niño. Y ella Dar Voz al Niño busca en el libro, claro, es una autoedición. Entonces, ellos buscaban autores que ya estuvieran publicados con editoriales. Ostras, pues que es una autoedición, no sé, no sé, no. Tiene que ser un autor ya reconocido, tal. Tienes que leer su obra, no, 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 no os la podéis perder, tal, tal. Y ella, esta Rocío, no sé cómo lo hizo, quiso tener mi libro, lo tuvo, se lo leyó ella y luego lo presentó, porque ella no se la podía jugar presentando la dirección, a ver qué presenta. Y lo presentó a dirección, me dijeron. Y ahí, pues no lo sé, qué selección hicieron, cómo hablaron, como tal. Laura me lo comentó. Dije, ¿qué? Dice, tu libro, solo quiero advertirte, no significa nada, pero que sepas que tu libro está sobre la mesa, en Penguin Random House, quieren un autor de tal, 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 hasta que finalmente recibo la llamada y recibo la propuesta y desde mayo del 2019 que ha salido mi libro, que ya va por la quinta edición en Penguin. Y ahora estoy, pues, con el segundo y ellos quieren un tercero. Bueno, desde que empecé en 2019 quieren uno al año. Yo les he dicho que, bueno, que voy a ir a mi ritmo y ahora en 2022 voy a acabar de escribir mi segundo libro con ellos. O sea, que imaginaros el sueño de cualquier escritor que una gran editorial, pero claro, normalmente es al revés. La gente envía sus manuscritos, a ver, a ver, a ver, a ver si lo aceptan y esto de que te llamen, ¿no? Entonces, pues, maravilloso. No solo porque, bien, sí, uno de mis libros está con ellos, sino el mensaje, que apuesten por este mensaje y que me quieran otro y otro y otro. Si por ellos fuera, quieren uno al año. Pues, justamente, iba a dar una primicia que la acabas de decir tú y es que este año ya estás con tu segundo libro, pero tengo otra que esa no la has dicho, yo la voy a decir y es que muy probable este año salga este primer libro en portugués, en inglés y en polaco y no sé si me dejo algún idioma. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Creo que ya va a ser para el 2022, sí. En el primer idioma en el que se tradujo, no te lo pierdas, Cris, y ya está traducido, es el ruso. O sea, eso era, sí, porque cuando tenía autoedición, tenía un agente literaria, una tal Monse, que vino a buscarme, ¿puedo ser tu agente literaria que a lo mejor te puedo conseguir traducciones y tal? Dije, vale. Y a los dos, tres meses de estar con ella, una editorial rusa, entonces está en ruso. Y luego también estaba Habitarte, una distribuidora de España, etcétera, etcétera. Y estábamos en trámites en portugués, en inglés, en polaco y creo que este año ya va a salir en los tres. Pero bueno, os iremos informando. Vale. Genial, 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 genial. Y hablando de esos saltos vitales, ¿no? Estábamos hablando, pues sin duda alguna, vital, de la autoedición a Random House, Penguin Random House. ¿Qué otros grandes saltos? Parece que todo ha sido como muy fluido, ¿no? En la vida de Ivonne, que todo que el universo ahí ha confabulado a tu favor, pero me gustaría saber si hay algún acontecimiento importante, anecdótico, que haya hecho que protagonice algunos de tus otros saltos vitales, como puede ser, por ejemplo, cuando pasas de la docencia a la terapia, cuando pasas de esa parte de terapeuta a formadora y mentora, ese salto o decisión que no sé si la tomas de ser madre, o sea, esos grandes saltos vitales, si hay algo en ese momento que ocurra que digas salto, ¿no? Hay varios, hay varios, claro, si lo digo a nivel profesional, serían estos dos primeros que has dicho, ¿no? A nivel personal, haciendo un resumen, resumen, el primero fue a los 20 años que un día me levanté y decidí quiero cambiar y ser mejor persona, o sea, ese día con 20 y muy poquitos que yo dije no me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo y necesito cambiar y ahí empecé todo ese proceso, eso fue crucial. Luego, también ese 11 de marzo del 2003, cuando tengo esa conversación con mamá y esas dos preguntas que le hago, la respuesta de las cuales hacen que automáticamente pueda empezar a dejar de depender emocionalmente de ella, hacer el camino de Santiago, empezar el 4 de agosto de ese mismo año, ir a hacer el camino de Santiago, que ahí sabéis que conozco a Andreu, mi gran amor y padre de nuestros tres adolescentes, y ya, si ya entramos, la maternidad fue un antes y un después, sí que fue buscada los tres, incluso Naikari, que es la tercera, que se llama Naikari, es un nombre vasco, que significa la deseada, ¿no? O sea que, sí, sí. Bueno, pero, si vamos a lo profesional, la maternidad lo remueve todo, lo pone de manifiesto todo y la maternidad es lo que finalmente me hace tomar la decisión de quiero, necesito compartir y divulgar todo esto. Yo primero empecé en internet, tres añitos, casi cuatro, de forma altruvista, o sea, yo no tenía en mente un proyecto ni un libro, no tenía nada en mente. Yo había sido profe, me pedí un año de excedencia, me pedí dos, me pedí tres y finalmente decidí no vuelvo. Me encantaba la gesta, la comunicación no violenta, la PNL, las emociones, la bioneuroemoción, yo soy una inquieta, me encanta leer, aprender, investigar, no solo de otros autores sino de mí misma, de lo que siento, lo que no, y bueno, etcétera. Luego cosas de alimentación, de salud y yo pues bueno, iba aprendiendo así, de forma muy, muy autónoma. Decidimos educar a nuestros hijos de esta forma consciente, ya sabéis que practicamos un aprendizaje autónomo, no están escolarizados, los primeros artículos que yo escribí en internet eran de educación, de cómo aprende un niño a leer, a escribir, a hacer mates, etcétera, etcétera, de una forma no dirigida, acompañando, etcétera. Entonces, lo que marca un antes y un después es tomar esa decisión el 2 de enero del 2012 de atreverme a escribir por y para los demás y ahí se desencadena todo, una serie de actos y voy tomando decisiones. La verdad es que cada decisión que he tomado en mi vida o que no he tomado en mi vida me ha acercado o me ha alejado al sitio donde estoy hoy. Entonces, cada decisión que tomamos nos lleva a un lugar o nos lleva a otro. Entrar en internet fue crucial, pero no solo eso, porque yo podía haber entrado en internet y seguir simplemente compartiendo así. Hice el libro paralelamente con crear el primer curso, Sanar la herida primaria. ¿Por qué? Porque la transición de profe a terapeuta, yo hacía sesiones individuales y a mí me encantaban, pero llegó un punto que había como un techo porque yo era madre de tres y hacía sesiones individuales en casa, en un despachito que tenía, pero luego cuando fuimos una temporada a Escocia también lo hacía online y claro, es una hora y otra y otra y otra. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cada vez tenía más demanda, más demanda, más demanda y yo no podía atender. ¿Ya? Y dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Yo tengo una manera de funcionar en mi vida que cuando tengo que tomar decisiones muy importantes o cuando tengo una duda o estoy bloqueada y no sé qué hacer, hago un ejercicio de entrega. Lo entrego al universo. No sé si es el universo, si es la vida, si es Dios, si es a mi niña interior y durante un tiempo medito sobre ello, ando, paseo, escribo y no hago nada al respecto hasta que me llega como la respuesta o me llega la solución, me llega qué debo hacer con aquello. Lo dejo un tiempito y eso es lo que hice con las sesiones individuales. Había algo que yo digo, a ver, vida, si me pones todas estas mujeres aquí para que yo las acompañe es porque esto es lo que debo seguir haciendo pero tengo a mis tres hijos, ¿cómo los sigo acompañando? No es coherente. Estas horas me vino la idea. Un curso online. Yo no. ¿Y hacer terapia online? Vale. De la terapia presencial que yo trabajo el cuerpo, las emociones, el movimiento, hacerlo online ya era para mí un curso. Ala, ala. ¿Cómo voy a hacer un proceso de superación? Y me empezaba así, vas a hacer un módulo de la madre y otro de violencia activa o pasiva y otro del cuerpo y otro vas a trabajar llegar a ser la madre que tus hijos necesitan, que podríamos hablar el origen de esa frase y esto y lo otro. Un año y medio me costó bajar a tierra el curso Sanar la herida primaria. Eso fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque fue increíble. Dejé las sesiones individuales, la manera que lo estructuré, yo trabajo mucho, ya sabéis, el bajar al sentir, la escritura terapéutica, las regresiones y meditaciones y visualizaciones y así lo hice. Cree el contenido, pero con el contenido de una forma estructurada como yo hacía sesiones individuales, yo nunca he hecho procesos largos, 8, 10, 12 sesiones, 20 como mucho. Cree los módulos, apartados en cada módulo, luego el cuaderno de escritura terapéutica, luego el resumen escrito, luego la meditación, luego las reuniones conmigo grupales. Bueno, lo cree de tal manera que, bueno, ya sabes, han pasado por aquí montones, no sé si 600, 700, 800, porque claro, también hay los otros cursos y formaciones. Eso fue un antes y un después. Crear mi libro fue un antes y un después. Luego, a lo mejor, podríamos dar un salto, porque bueno, fue crear este curso, luego el de CC, que fue presencial, pero luego lo puse online, luego el de la hija que fui, la madre que soy, pero otro salto, podríamos decir, en 2020, en plena pandemia, que fue crear el Instituto Ivonne Laborda. Ahí quería llegar. La necesidad de crear un instituto, ¿por qué? Porque ya había tanta formación, tantos cursos, todo el contenido gratuito que tenéis para dos, tres años, mucha gente, la mayoría, con el contenido gratuito tiene suficiente, pero para todas estas personas que necesitan acompañamiento, porque no todas podemos solas, si pudiéramos, ya lo hubiésemos conseguido, ahí nace la necesidad de crear el máster profesional, dar voz al niño, que es la especialización en crianza consciente. ¿Por qué? Porque todas estas otras personas ya formadas conmigo en mi curso de sanar la vida primaria, en mi formación de crianza consciente de educación emocional, cursos, talleres, ya empecé en España, en 2014, fue la primera vez que me subí en un escenario, ya divulgué el nombre de crianza consciente, ya así a los cuatro vientos y a partir de ahí ya muchísimas personas empezaron a utilizarlo, mi mensaje, las cuatro raíces, mis metáforas, etcétera, etcétera, y se va creando este movimiento, que dijéramos, lo hemos fundado entre todas, sí, pero dijéramos que yo le di nombre y muchas personas luego han resonado con todo esto. También fue crucial desde el 2014 al 2018, fui por España pues casi cada mes, iba a hacer talleres, conferencias, charlas, vivenciales, retiros, hasta que también hice un parón en 2019 porque bueno, mi cuerpo pues también ya me decía para, empecé a crear los talleres online de gestión emocional, los talleres de pareja consciente, los talleres de aprender y vivir sin escuela, o sea, esos talleres llegaron después, ¿no? de esas primeras formaciones. Sí, llegaron los talleres para dejar de salir tanto a hacer talleres por toda España porque mi cuerpo me pedía para un poquito, entonces, pero la gente quería y luego había las latinas que no podían venir a España a hacer estos talleres vivenciales, pues bueno, lo hacíamos online, pero ya empezaban a, las personas querían divulgar mi mensaje, querían formarse conmigo de forma profesional y ya llevaba como dos o tres años con esa necesidad de crear un máster, pero necesitaba un equipo, entonces, el equipo empezó a forjarse a finales de 2018, 2019, ahora ya sabes, bueno, tú, Cris, formas parte del equipo, no solo me estás entrevistando, sino que nos ayudas en toda la parte, ¿no? Pues de copy, de comunicación, etcétera, etcétera, entonces, en 2020, me vi preparada, no solo yo como mentora y formadora de ya poder formar a profesionales para que multipliquen, expandan, divulguen, ¿no? contagien a las demás personas, si queremos crear una epidemia de niños respetados, escuchados, llamados, como legítimamente necesitan, crear una epidemia necesitamos gente contagiada, entonces, necesitamos profesionales avalados por el Instituto Ivón Laboda, avalados por mí, que puedan divulgar los verdaderos valores y principios de la crianza consciente bajo las cuatro raíces que yo comparto y divulgo, y ahí di el salto e hicimos la primera edición del máster en 2020. Creamos el Instituto Ivón Laboda, creamos la primera edición del máster, en 2021 creamos la segunda edición del máster y la fundación al niño. ¿Por qué la fundación? Pues os voy a ser muy honestas, la fundación porque el proyecto, el Instituto Ivón Laboda ha crecido tanto a nivel alumnas, a nivel formación, a nivel equipo que hoy en día somos entre 10-12 personas para que esto pueda seguir, que queremos crear una fundación porque parte de estos beneficios podamos llevarlos a la fundación para hacer también algún tipo de obra social. Evidentemente, vamos a seguir formando y vamos a seguir teniendo todos nuestros productos y servicios. Y de ahí, pues bueno, hay este sueño de crear una editorial propia, este libro, y Dar Voz al Niño está con Penguin, este segundo libro también, pero tengo un sueño de crear una serie de libros infantiles, de seguir escribiendo y desde el Instituto Ivón Laboda, yo y todo el equipo queremos crear una editorial propia, que sea Dar Voz al Niño y a lo mejor no solo editar lo que yo escriba, sino lo que escriban otros autores también que resuenen y que estén en esta línea. Y por último, mi sueño de la Masía. Masía es ese sede, lugar físico, donde poder ubicar lo que es la fundación, Dar Voz al Niño y parte del Instituto Ivón Laboda y juntar toda esa parte más de familias, de compartir, etcétera, etcétera. O sea, que momentos cruciales han habido bastantes. Me estoy subiendo a tu sueño de la Masía y todo eso y me gustaría saber un poquito, Ivón, si estamos soñando de cara a 5 años, 10 años, ¿cómo lo sientes tú de cerca o de lejos esos sueños, esa Masía y eso? ¿Entre 2024-25? Ah, bueno. ¿Quién sabe? A lo mejor estás escuchando esto y ya lo hemos logrado. Bueno, el sueño un poco sería esa parte, pero la Masía realmente no solo depende de mí, sino depende también de encontrar, ¿no? Ese lugar y encontrar también ese momento. Pero a nivel familiar también pienso, ¿no? Mis hijos, las edades, la necesidad que tienen de mí ahora, ¿no? Me los estoy imaginando ya adolescentes bastante más independientes, ¿no? Pero bueno, el sueño está lanzado, ahora solo esperar el tiempo necesario, sé que nos llegará cuando estemos preparados para recibirlo, como todo. Muy bien, Iván. Y ahí, con respecto a todos tus proyectos, hubo una frase que me dijiste hace poquito y me dijiste, a mí me encantaría que mi este libro y el próximo todos sean, pues sí está muy bien que sean bestsellers, pero tú prefieres que sean long-seller y al mismo tiempo desearías que el mundo no los necesitara, ¿no? Porque sería ese momento en el que estamos tan conscientes que los hijos de tus hijos o los hijos de los hijos de tus hijos piensen cómo abuela, abuela Ivón, ¿no? Pudo escribir esto, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? Entonces, yo quería preguntarte cómo lo estamos haciendo los papás, las mamás, cómo lo está haciendo la sociedad, ¿estamos consiguiendo ser los padres y madres que nuestros hijos necesitan? Y ahí, si quieres, me cuentas un poquito el origen de esa frase. Bueno, pues sí, lo de bestseller es una palabra que todo el mundo ¡Ah, bestseller, bestseller! Vale, pero bestseller hay libros que yo los he visto como bestseller, salen, una típica novela y ya está. Durante ese año venden no sé cuántas miles de copias y nunca más se supo. O, bueno, queda ahí, pero una edición, dos, ya está, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es el longseller. Es, se va vendiendo y es como un libro referente, 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 ¿no? Pam, pam, pam. No es un libro que porque se ha hecho una gran campaña publicitaria o porque en ese momento esa persona tiene mucho nombre o porque, bueno, por el motivo que sea o es un actor o es algo o ha creado y en ese momento se vende mucho y ya está. yo prefiero un longseller para que se siga vendiendo, vendiendo, vendiendo y sea referente, 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 quinta edición, sexta edición, pam, 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 ¿no? Y se vaya manteniendo en el mercado. Pero, por otro lado, es una lucha agridulce de, también me gustaría que mi libro dejara de ser necesario de leerse lo antes posible. Entonces, es como que sea longseller para que sea un referente y ayude y inspire lo máximo para que ahorremos el máximo de tiempo posible. A mí me encantaría no que los hijos de los hijos de los hijos, no tantos hijos, sino que mis nietos, ya los hijos de Ainara, Urchin, Aykari, nuestros hijos, o sea, mis nietos cogieran este libro Dar voz al niño y el siguiente y el otro y el otro, los que escriba, pero vamos a hablar ahora de este, lo vieran y dijeran, pero un libro como este era necesario, abuela. O sea, me encantaría que ellos ya quedaran liberados porque ahí ya lo tendríamos que en una sola generación hemos cambiado y mejorado el mundo. Que aún necesitan nuestros nietos leerlo, fantástico, que siga siendo un longseller hasta que deje de ser necesario. Pero me encantaría que mi mensaje dejara de ser necesario lo antes posible. Y algunas me dicen, entonces, da igual, ya me reinventaré, da igual, haremos talleres de macramé si hace falta. Pero ojalá este tipo de mensaje, yo digo que esta crianza consciente que yo comparto y divulgo hace falta porque venimos heridos de nuestras propias infancias. Si estuviéramos realmente sanos emocionalmente, no necesitaríamos todo este mensaje porque estaríamos conectados con lo biológico y sabríamos perfectamente lo que necesita un niño porque lo que necesita un niño simplemente es lo que manifiesta. pero ¿qué nos pasa? Que lo que manifiesta me duele, lo quiero negar, quiero juzgarlo, es que se mueve demasiado, es que no aprende poco, es que no sé qué, se aprende mucho y rápido alta capacidad, se aprende poco y más lento problema de aprendizaje, si se mueve y no presta atención porque el profe se ha aburrido, déficit de atención. entonces estamos etiquetando continuamente a los niños porque a nosotros nos cuesta entender, acompañar, sostener y no sabemos acompañar la diversidad. Nos es más fácil poner que todos piensen igual, sientan igual, se muevan igual, evolucionen igual a nivel emocional, físico, cognitivo y el que se sale lo tenemos que o educar o ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, cómo nace mi frase llegar a ser la madre que nuestros hijos necesitan y merecen, pero que necesitan. Cuando Ainara, justo es que me acuerdo perfectamente, tenía cinco años, ese año, ella los cumple en marzo, pues no me acuerdo, el verano o el otoño, pero estaba ahí en sus cinco añitos, porque tenemos a Ainara con cinco, tenemos a Urchi con tres y pico y tenemos a Naikari con uno, uno y poquito y me doy cuenta o uno y medio, casi dos, me doy cuenta que para mí era muy fácil, los tres a la bañera, los tres vamos al huerto, los tres sentaditos a comer, los tres hacer manualidades con barro, los tres vamos al parque y cogemos las bicis. Y ahí empieza Ainara a desmarcarse, no como que Ainara quiere más rato de cuentos, ya no necesita tanto motriz, Ainara ya no quiere tanto bajar al huerto con el barro, ya quiere hacer sus construcciones con Kapla o Lego, ya, ay, con lo bien que me iba a mí el lote de los tres, era como, venga, los tres aquí, era yo, la mamá, pata y los tres, chiqui, a todas partes. No es que ella se resistiera, pero sí notaba necesidades diferentes. Ya empezaba a jugar así, para que los hermanos ya no la interrumpieran. Ya subía al segundo piso y se montaba sus montajes, prefería sacrificar que yo no estuviera tan presente, pero tener su espacio para hacer sus cositas. Y dije, ah, Urchi súper motriz, Naikari súper creativa y Ainara muy habladora y comunicadora y ya quería empezar ahí un poquitito, ¿no?, con sus letritas y qué pone aquí, por qué esta carta la abres tú y esta papá y por qué compras esta agua y no esta. Digo, ah, porque mira, esta carta pone Andrés y aquí pone Ivón y entonces está, ah, y estas letras, ah, y cómo que, no, ya tenía esa curiosidad intelectual ya con cinco o seis añitos y ahí me di cuenta, no se trata de ser la madre que yo quiero ser, respetuosa, amable, ahora todos a hacer algo creativo, ahora todos a salir, ahora, se trata de ser la madre que cada uno de ellos necesita, Ainara necesita más construir y hablar y pasar rato conmigo, pero simplemente con los libros y hablando, Urchin, no le tengas en el libro más de un cuarto de hora que se pone de los nervios, él lo que quiere es saltar, botar, salir, y Naikari, sí que necesitábamos moverse, pero enseguida el barro, la pintura, y ahí me di cuenta, uno muy motriz, uno muy creativo y uno un poquito más intelectual y de ahí que no se trataba de hacer lo mismo con todos para ser esa madre, bueno, buena, respetuosa, se trata de ser la madre que cada uno de nuestros hijos necesita y cada uno necesita cosas distintas de mí, entonces se trata de darle, ofrecerle y acompañarle desde quién es él o ella y de ahí que nace llegar a ser la madre que cada uno de nuestros hijos necesita que seamos. Y ¿cómo podemos hacerlo todo lo bien que nos gustaría o que creemos que estamos haciendo cuando el entorno y ya no solamente hablo de la pareja sino los abuelos, los tíos, el colegio, los amiguitos, ¿cómo podemos hacerlo cuando no nos acompañan? Porque a mí particularmente me genera mucha frustración ver que a lo mejor estamos como un mes que no vemos a los abuelos, ¿no? Y has conseguido hacer un buen trabajo de conexión y tal y de repente todo se viene abajo en unas navidades, ¿no? Que estás toda la navidad con la familia, ¿cómo podemos hacerlo sin llegar a tener ningún tipo de conflicto, ¿no? Con ese otro entorno que nos acompaña en la educación y la crianza. Yo más que ¿cómo podemos hacerlo sin tener ningún tipo de conflicto? Yo te diría ¿cómo podemos hacerlo a pesar de tener conflictos? ¿Cómo podríamos hacerlo a pesar de tener puntos de vista diferentes y opiniones diferentes? Porque cuando hay relaciones humanas surge el conflicto cuando hay necesidades distintas, creencias distintas y valores distintos. Ahora bien, un conflicto puede ser discutir, pelear, gritar, insultarse o un conflicto se puede utilizar a nuestro favor para concienciar, lo podemos utilizar para hacer de modelo, para nombrar, para validar, para ayudar, incluso para educar a nuestros hijos en la diversidad. Entonces, entiendo por dónde vas, porque yo también pasé por ahí y muchas de nuestros alumnas pasan por ahí, pero hasta mis amistades pasan por ahí, que nosotros estamos, respetamos su ritmo de comida, que se pueda mover, que no se acabe el plato, vas a casa de la abuela, si no te acabas el plato no te doy el postre, dejamos que no recoja y esté un ratito más, si no recoges te lo tiro, bueno, todas estas cositas, pero ¿qué pasa? todo esto, si, como decíamos antes, lo verdaderamente importante es lo que hay en casa, nuestros valores y nuestros principios y cómo nosotros lo vemos y para mí lo más importante no es discutir con el adulto para que el adulto cambie y sea como yo quiero, porque si nuestra madre fuera capaz de cambiar ya lo hubiese hecho, si sigue ahí es porque, entonces, para mí lo importante es dar voz a tu hijo, si alguien está amenazando, si alguien está juzgando, si alguien le está diciendo, por ejemplo, el ejemplo este de la comidita, no te acabas el postre, ay mamá, a ver cariño, que tienes más hambre, no, pero te apetece el postre mi amor, sí, claro, es que no le apetece ya más la sopa o el arroz o las lentejas, pero le queda un huequito para el postre ese tan bonito de la tarta manzana que has hecho, ¿verdad que sí? sí, venga, que nosotros no nos gusta obligarles a comer, entonces, es como, yo le doy voz al niño, porque a mí lo que me interesa es humanizar a ese adulto, que ese adulto conecte con el niño, no que ese adulto discuta conmigo de yo tengo razón y yo lo hago bien y tú no, o ponerla a la defensiva que claro, como tú lo hiciste conmigo de esta manera y yo lo hago ahora distinto, somos, entonces, lo importante es cómo se gestionan los conflictos, no cómo los evitamos, porque va a ser muy difícil evitar que un profe castigue, porque hay colegios que castigan cuando los niños no hacen deberes, hay adultos que amenazan para conseguir que un niño haga lo que yo necesito, lo importante es que ese niño sepa que hay muchos adultos que aún funcionan así, pero que eso no es respetuoso y que ellos tienen derecho a decir, ay, por favor, no me hables así, o no, 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 es que no tengo más hambre, no quiero, entonces, ahora con dos añitos, o con tres, o con cuatro, o con cinco, lo tenemos que hacer nosotros por ellos, pero yo he visto muchos niños ya con seis, siete, que entonces los abuelos empiezan a cambiar, porque ya es el propio nieto el que dice, abuela, ¿por qué siempre me dices que me vas a tirar las cosas para conseguir tal? Pues si no me las tiras nunca, va abuela, que yo ya sé que me quieres aunque no te dé un beso, entonces ya son los niños que ven esa dinámica de decir, pero abuela, va hombre, va mujer, ya vale, y la abuela es la que boom, acaba cambiando eso, que no, entonces también podemos elegir si les vemos cada mes o cada tres meses o dos veces al año, ahí ya nosotras, ¿no? Pero yo invito a hacer de modelo a que vean que podemos tratarnos distinto, que no hace falta amenazar, castigar, juzgar, comparar y maltratar a un niño para conectar con él, para que coopere, para que entienda, para llegar a acuerdos, para que coma, para que descanse, para que duerma, al contrario, entonces cuando ellos lo ven, ostras, pues fíjate, ¿no? Muchos adultos lo hacen de esa manera porque no saben hacerlo de otra, ¿no? y en el supuesto caso que sí haya algo hostil, invito a dar voz al niño y no tanto discutir porque dos adultos discutiendo por lo que le has hecho a mi hijo y el hijo ¿dónde está? Solo. Dos adultos discutiendo por mí pero yo solo. Pues no, vamos a darle voz a él para que vea, ¿no? Atrevámonos a darle voz a él. Entonces ahí poquito a poco hay trabajito por hacer pero lo que tenemos que hacer es concienciar, inspirar y ¿cómo podemos ayudar a otra persona a ser más amorosa y respetuosa si no es con amor y respeto? Si yo te critico, te juzgo y te digo lo mal que lo haces la voy a poner a la defensiva. Entonces sé que cuesta, sé que pone de los nervios siempre estar repitiendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, es ahí, ¿no? También una oportunidad para nosotras para poner en práctica no solo el amor y el respeto con nuestros hijos sino incluso con las personas que nos alteran. Sí, además esos pequeños, ese poquito, ¿no? Que tú dices que se puede ir haciendo esos pequeños cambios han llegado a transformar por completo la vida de muchas personas. Yo no solamente he visto con mis propios ojos como mucha gente te decía y vos me has cambiado la vida, no es que te decía literalmente y vos me has salvado la vida. Entonces a mí me gustaría a ver si pudiera recordar un poquito, ya sé que ya no solamente en sanar la vida primaria sino en toda tu formación habrá como más de 3.000 alumnas aparte de todas las personas que individualmente has ayudado, si pudieras rescatar con respecto a todas las que están en su proceso un nombre o una historia que de alguna forma de transformación te haya marcado y que la tenga muy presente. una o dos una claro una es complicado y me coges ahora así un poco una es complicado yo puedo comentarte ejemplos de decir me sorprende los cambios que muchas hacen y te voy a ser honesta sí que los grandes grandes cambios los he visto de alumnas o de personas que acompañaba individualmente pero te voy a ser honesta también he recibido muchos mensajes de algunas que solo han leído el libro o de algunas que me siguen en redes hace un año y medio quiero decir que solo con el contenido gratuito o el podcast o el canal de YouTube de decir es que lo que me has hecho ver y ese click y los cambios que he hecho entonces lo bonito es eso que a veces con esa información es suficiente y las que no pues evidentemente las podemos acompañar más a mí lo que más me llega es cuando me dicen me ha salvado la vida a mí la primera vez que oí eso digo pero yo ¿cómo te he podido salvar la vida? o sea primero que todo no es que Ivonne salve la vida de nadie sino lo que cada una de estas personas ha hecho con el mensaje de Ivonne o sea yo puedo compartir y divulgar y si tú estás en una formación además hay las reuniones y los cuadernos y las meditaciones o sea yo puedo ofrecer mucho pero lo que yo ofrezco doy creo no es suficiente para cambiar y sanar a nadie un curso no sana una terapia no sana un libro no sana un terapeuta no sana cinco años de terapia no sana lo que sana es lo que cada uno de nosotras hacemos con esa información con ese bajar al sentir con ese me remueve ¿qué hago? me remueve lo niego lo tapo y no quiero saber nada más o me remueve lo miro lo trabajo y tomo una decisión me comprometo y me pongo en acción primero eso entonces lo que más me ha sorprendido son los cambios de violencia madres que decían es que pego a mi hija es que la he mordido es que la he empujado ¿no? ¿por qué? te voy a ser honesta porque yo sé lo que es venir de violencia activa a mí me pegaban palizas sé lo que es vivir en tu cuerpo que te han pegado y fuerte y mucho he dejado marcas y sé los estragos que te dejan ¿por qué? porque es como que cuando te sientes como impotente o estás hablando con alguien y te juzga o tu hijo tal te nace una cosa que dices es que tengo ganas de pegar y tú pero tú no quieres pegar pero hay algo en tu cuerpo que dices es que si ahora me dejará llevar le haría pim, pam, pum y dices ¿cómo puede ser? porque venimos de ese infierno entonces como yo sé lo que es sentir este hervor y gestionarlo y bajarlo y en vez de hacerlo decir algo por la boca y tal y decir vale sí he gritado pero bueno mira he gritado por no pegar ¿no? entonces como sé lo que es esa sensación sé lo como se vive ahí sé lo que cuesta sanarlo y transitarlo cuando a mí me llegaban es que pego es que grito es que insulto es que he llegado a morder a mi hijo y que luego puedan tener esa relación de decir es que ya no lo necesito hacer se me despierta sí que el volcán está ahí ta 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 sí pero ya lo puedo gestionar de otra forma para mí eso es lo máximo hay otras cosas también claro que sí alguna que se ha atrevido también a escribir un libro otra que a lo mejor tenía un problema de trastorno de alimentación era muy 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 gruesa y nos mandó una foto de cómo cómo lo superó y ese cuerpecito decir ¿cómo? me enseñó el antes y el después una alumna de sanar bueno ha hecho sanar y ha hecho CC no quiero decir el nombre bueno si oyes esto y quieres dejar un mensajito porque públicamente lo ha dicho y yo dije antes y después pero el después ¿sabes qué hizo? me mandó un vídeo haciendo danza del vientre ¿sabes esto que bailan así? y claro era ver esa foto ella en su casa de verdad es que era un tamaño considerable y luego verla con ese otro tamaño a ver no era una persona delgada sino ahí con sus curvitas pero bueno perdió muchísimo y ahí fíjate eso gracias al curso me hizo una gracia cuando la vi me emocionó mucho ver ese cambio otro por ejemplo y a lo mejor dirás y te alegras que una mamá se haya separado a ver me explico tenía una relación de pareja muy de dependencia muy tóxica un hombre que podemos decir que la maltrataba a ella y a sus hijos pero no podía salir de ese círculo porque la maltrataba pero luego como se disculpaba y le decía no me dejes eres lo mejor ella sostenía ese maltrato por esos últimos minutos de cuando quería separarse él le decía no me dejes que eres lo más importante y entonces salir de esa trampa y poder separarse claro que no se me confunda que no es porque yo me alegre que se haya separado es porque la bloqueaba y ahora tiene otra pareja han pasado bastante esta no era un curso esto fue en sesiones individuales pero bueno podía haber sido también y no sé bueno algún papá también he tenido uno concretamente una adicción muy fuerte a una sustancia muy fuerte hacerlo dejar no puedo decir que solo conmigo yo también lo derivé pero bueno sé que parte de ese proceso porque yo no soy mi especialidad no son las adicciones pero bueno sí que estuve trabajando un tiempo con él pero sé que lo que aprendió y vio conmigo luego le ayudó a tomar esa decisión posterior entonces claro yo he visto procesos de todo procesos simplemente decir bueno pues soy más respetuosa bueno pues me he atrevido a mudarme o a tomar una decisión de sacar a mis hijos del cole y educarles en casa o a ser más respetuosa o antes no le podía decir a mi madre ponerle un límite cosas así más del día a día y luego pues bueno pues todas estas cosas más potentes y fuertes procesos de transformación tú que también estás y lees muchos testimonios y pues hay de todo tipo se entiende lo de no me has cambiado me has salvado ahí se entiende con historias de ese tipo pues sí la verdad que sí y pensando en bueno en toda esa epidemia de bueno que queremos que haya más profesionales que se contagien de crianza consciente vamos a poner ahora el foco en los alumnas las alumnas del mazo de la primera segunda edición a ver si hay algún proyecto que de ahí ya esté saliendo y floreciendo y que realmente pues bueno esté echando unas raíces bonitas para que para que siga contagiándose y difundiéndose tu mensaje alguno que tú quieras recordar o mencionar que esté ahora ya porque sé que todavía están las dos ediciones ahí candescentes pero alguna cosita que tú ya estés viendo que apunta bien claro bueno mira como son muchas y sabes eso que cuando quieres dar gracias a alguien lo tienes que hacer por escrito para no dejarte a nadie si yo ahora menciono los tres que me vienen es como decir y me oyen y dirán ¿y por qué no menciono estos tres? no lo sé porque son los tres primeros que me vinieron los otros no lo que sí os puedo decir es hay varios proyectos que se están cociendo muy bonitos muchas están más en las sesiones individuales de asesoría ¿no? de decir inspirar desde tienes un problema pues te puedo ayudar desde ahí otras están pues como este máster profesional en crianza consciente no sólo es una formación profesional sino que también hacemos emprendimiento desde el alma ¿por qué? porque yo considero que los principios y los valores de la crianza consciente que yo y todo el instituto compartimos y las alumnas también pensamos que se tienen que compartir con el mundo divulgar y mostrar y ofrecer bajo unos valores y unos principios también entonces como no tenemos todavía el directorio a día de hoy estamos en 2022 a día de hoy el directorio en el instituto con todos los proyectos avalados y con todas las alumnas graduadas no quiero de momento mencionar porque en breve en el instituto Ivonne Laborda podéis ver el directorio de profesionales que nosotros avalaremos para que vosotras podéis acudir a ellas o a ellos en caso de sesiones individuales que ya sabéis que yo ya no hago mi equipo os ayuda mucho por correo porque hay dos o tres personas contestando mensajes de alumnas de lo que nos llega yo ya estoy mucho en la formación formación o contenido de divulgar entonces hay proyectos que van desde el juego libre hay proyectos que van desde la alimentación hay proyectos que van en el sueño hay proyectos que van en la adolescencia hay proyectos que van desde la crianza consciente pero también acompañar un poquitito porque son terapeutas como también acompañar ese proceso un poquito de sanación hay proyectos que van a las relaciones más de empoderar a la mujer pero desde la crianza entonces como muchas de ellas digo ellas porque solo tenemos a dos de momento varones pero también muy potentes la mayoría de ellas algunas tienen ya su proyecto y lo que hacen es profesionalizarse con nuestro máster y algunas se reinventan y empiezan de cero algunas van a acompañar desde la crianza consciente y algunas la crianza consciente va a ser como si dijéramos su especialización o un complemento hay otra que bueno este sí que lo voy a mencionar porque me gusta mucho que es guardianes de la autoestima de nuestros hijos que decir que se va a enfocar solo en cómo proteger guardar cuidar la autoestima entonces hay algunos que son como este súper concretito y otros que van a abarcar muchísimo más pero estar formando a la primera generación de profesionales ya para poder expandir y llevar el mensaje de la crianza consciente al siguiente nivel esto ya es porque claro yo puedo llegar a un número de personas aquí en España o en Latinoamérica que me escuchan que en mayo voy a estar en México pero que cada uno de estos profesionales en su tierra en su ciudad en su pueblo pueda estar haciendo sus talleres sus conferencias algunas van a emprender a nivel digital dijéramos online pero muchas lo van a hacer también de forma presencial así es como vamos a crear esa epidemia porque yo no puedo llegar a tantos sitios tanto granito de arena pues suena revolucionario